bueno gente hoy vamos a estar haciendo una vídeo reacción así que espero que les guste si quieren más vídeos de vídeo reacciones tienen que darle muchos likes suscríbase y activen la campanita y síganme en las redes sociales facebook twitter e instagram le está dejando en la descripción así que era comencemos así como era clicando cara sí hay que hijo de puta hay que pelotudo Bueno, por ahora, normal, normal. Es que es la cresta. Es que es la cresta. Así se llama el título del video. Hola. Espera, me recae todo, amigo. Te puse dos veces. Los agentes secretos tienen tz. Y tenemos música de fondo. Música de fondo de suspenso. Música de fondo de peligro. Tan, tan, tan. Y si metemos la pata... Por cierto, la video de reacción original la van a tener en la descripción. Música de fondo. WTF? Estoy quieto. Yo también. En la descripción. Pero. Música de fondo. Oh Oh We're gonna do the twist En muchos siglos ya están en el museo Te paseo Oigan, miren eso Debe ser el diamante más grande en la historia del mundo Es más que grande, es gigantesco Es más que gigantesco, es enorme Creo que es más que enorme Es gigantísimo Ya está, ya se terminó Bueno gente, lo voy a dejar hasta acá Espero que les haya gustado esta video reacción Si quieren más, like, suscríbanse y activen la campanita Y síganme en las redes sociales Y nos vemos hasta la próxima, chau chau